Estoy solo con mi pena, solo solito, con mi dolor Buscando una chica buena para que me llene de calor Buscando una chica buena para que me llene de calor Caminando voy sin rumbo, no sé ni dónde parar Buscando quien guíe mi corazón y su palpitar Buscando quien guíe mi corazón y su palpitar Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás, cerquita de ti Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás, cerquita de mí Solito, con mi pena voy, sin tu cariño nada, nada, nada Soy lonely, con mi pena voy, without your love I don't know what happened aquí Solito, con mi pena voy, sin tu cariño nada, nada, nada Soy lonely, con mi pena voy, without your love I don't know what happened aquí ¡Esa! 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 ¡Esa!